Atención compositores y público en general, tienes letras y no tienes música Esta es tu oportunidad para musicalizarlas, nosotros somos un equipo profesional y estamos para ayudarte a precio justo Nuestro objetivo más que nada es ayudarte a hacer tus sueños realidad, enamora al público con tus canciones Quiero que esta noche la pases conmigo Manejamos cualquier género musical, haz la prueba, si estás interesado comunícate por medio de nuestras páginas de Facebook Héctor García, el indio, no dejes tus letras en el baúl de los recuerdos